Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más Yo hablo y no es tan marido, el marido es el negro Yo veo y no a la vez, y luego canto un bolero Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!